¿Qué es el gobierno de Madrid? ¿Qué es la Universidad del Mundo? Que es la Universidad de Buenos Aires, tiene universidades con premios Nobel, tiene universidades muy prestigiosas como La Plata, la de Córdoba, la UTN y tiene universidades que aunque la quiera discutir, las universidades del conurbano, los profesores de las universidades del conurbano fueron formados en las universidades muy prestigiosas, o sea nosotros no tenemos profesores que formamos nosotros, eso va a pasar dentro de 20 años, 15 años, en 10 años va a empezar a haber ayudantes y JTP nuestro, ahora los profesores que nosotros tenemos son profesores de la Universidad de Buenos Aires, de la de Luján, de la UTN, de la Universidad de La Plata, entonces el sistema universitario argentino es un buen sistema. Después de esta situación de sospecha llegó el Fondo Monetario Internacional y el Fondo Monetario Internacional si hay algo que no entiende, lo vivimos en los 90 y lo vivimos ahora, es la universidad pública, el Fondo Monetario entiende que una sociedad como la nuestra no se puede dar el lujo de tener una universidad gratuita. Y bueno, entonces si no es gratuita ajusto el presupuesto y hemos vivido unos años de ajuste muy complicado, no resignamos nada de eso, no resignamos el derecho que tienen las chicas y los chicos y yo creo también que hay algo que es muy importante que es no nos da lo mismo que los estudiantes vengan que no vengan. Nosotros queremos pelear porque vengan, hemos logrado un sistema universitario muy extendido que tiene mucha inclusión, no estamos dispuestos a abandonar ese camino, no nos da lo mismo, por eso las bicicletas, el comedor, por eso hay universidades que tienen residencia, no queremos abandonar una conquista que tiene la sociedad argentina que es la masividad de su sistema universitario.